Sobre los eventos que se van a realizar en estos días por el feriado de carnaval, el feriado del 27 de febrero también, hemos venido recorriendo ya desde ayer en el sector del templete del postete de Tarqui, hoy a tempranas horas de la mañana recorrimos lo que es el centro de Girón, por donde se va a realizar el domingo el desfile del carnaval que está organizando el GAT municipal, posterior a eso nos trasladamos al sector de los mapanahuas, en los mapanahuas nos reunimos con todos los propietarios de los locales, hay el compromiso de ellos ya sobre el tema de seguridad, en este recorrido también estamos tomando muy en cuenta donde van a ir ubicados los efectivos tanto de la CTE como el personal de la Policía Nacional. Nosotros como institución vamos a estar prestos en la colaboración, conjunto también con el número de emergencias, el 9-11, para estar atentos a cualquier llamado de emergencia y poder acudir lo más pronto posible. Con cada una de las unidades, nuestro contingente personal, se han realizado los reconocimientos tanto para el feriado como para la fecha del 27 de febrero, de los desfiles que se van a realizar, es un trabajo que se lo ha venido realizando en conjunto. De parte de la Comisaría de la Policía Nacional, quiero indicarles que hemos venido ya coordinando con la CTE, con la Jefatura Política, con el Cuerpo de Bomberos, y con el GAD Municipal sobre los planes de contingencia. Estamos prestos a realizarlo de la mejor manera, juntamente con la Policía, para que todas las flexibilidades se vayan de buena manera. Contamos con el servicio de la Policía sobre encargar tu domicilio. Solamente nos realizan una llamada al 115 y los policías que estén de turno también verificarán el domicilio para resguardar esa zona. Y como es costumbre de bomberos, ahora con la presencia de paramédicos que hacen pasantías aquí, es una gran ventaja también para la institución y para Girón, estaremos haciendo el operativo que comúnmente hacemos todos los años, bomberos, recorriendo con todos los locales donde amerite la presencia de bomberos. No podemos estacionar en un solo punto, porque hay que recorrer y también hay que mantener una ambulancia aquí dentro de la institución para cualquier llamado. No se olviden ustedes, y a través de este medio digo que pueden llamar al ECO 911, pero rápidamente al 275-102, y nosotros desde la base, estaremos articulando con el 911 la emergencia. A veces es difícil con el 911, sin embargo, apenas nos llamen, nosotros tenemos un operativo durante las 24 horas de todos los días de carnaval, y no digamos en estos días, sino durante todo el tiempo. Creo que el dispositivo de seguridad está dado, más que nunca, coordinado efectivamente desde las más altas autoridades, y no digamos los responsables aquí. Sin embargo, cabe una pequeña reflexión. No tendremos ni las ambulancias, ni los señores policías, ni las autoridades competentes, si es que no apoyamos y aportamos todos como ciudadanos. Creemos que va a haber menos trabajo en la medida que los ciudadanos, ciudadanas, hombres y mujeres, en estos días especiales, muy lindos para la familia, evitemos los excesos. Y, decía delante en el medio de comunicación, y si tu hermano, papá, mamá o yo, o alguien de un familiar, vemos que intenta de una manera alcoholizada, manejar o conducir una moto, una bicicleta, un vehículo, por favor, familiares, amigos, es el momento de actuar para quitarle la llave a esta persona. Es preferible aguantar un golpe o un mal momento con una persona antes que esta persona se mate o mate a su familia o peor a otras personas. Así es que, ruego, va a ser unas fiestas especiales, espléndidas, hay todo un programa muy lindo, y estoy seguro que si todos contribuimos sin excesos, va a ser una excepcional fiesta, en especial lo que hemos aspirado siempre. Asimismo, también los días sábado, domingo, lunes y martes de carnaval, los mapanahuas en el sector de Lenta van a ofrecer sus servicios, asimismo, ellos ya cuentan con un plan de contingencia, asimismo, el cual ya se encuentra avalado. Asimismo, también en el sector del parador turístico del Chorro, va a haber un evento por el carnaval el día lunes, asimismo, también está validado el plan de contingencia con el objetivo de precautelar el bienestar de todos los participantes. Y si es algo preventivo, pero si lastimosamente encontramos conductores con síntomas de averígeno y licor, entonces se procede de acuerdo a lo que es al COIP y evitamos que sucedan desgracias. Es decir, esos conductores serán trasladados a órdenes de las autoridades competentes para evitar cualquier desgracia que alimentar. ¿Serán detenidos quienes estén conduciendo en esta edición? Correcto, sí, correcto, detenidos con la colaboración de la policía, con los mismos miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador y en contingente a lo que es aquí en este sector, aparte de lo que es la provincia, aproximadamente 40 uniformados que van a estar desplegados en estos tres días de feriado, es lo que se tiene planificado. www.achiras.net.es El portal de Girón www.achiras.net.es